Yo no he podido dejar de pensar En tu sonrisa y en tus ojos, en tu mirar Y al momento que te abrazas fuerte a mí Contigo vuelo y te empiezo a sentir Y me das cariño y mucho amor Por completo me robas el corazón Hoy te escribo esta canción Hoy te escribo esta canción Que profundo es tu amor Y lo siento a la vez Que suspiras cuando yo no estoy Y si no estoy a tu lado en el salón Se me parte el corazón Y si no estoy a tu lado en el salón Se me parte el corazón Un beso para mí Es lo más grande que puedo sentir Y me gira el cerebro a más de mil Y brilla mucho más el sol Y me gira el cerebro a más de mil Y brilla más el sol Por ti daría mi vida entera Mi todo, mi cielo lo eres tú No me puedo imaginar Vivir sin tu amor Por ti daría mi vida entera Mi todo, mi cielo lo eres tú No me puedo imaginar Vivir sin tu amor Yo no he podido dejar de pensar En tu sonrisa y en tus ojos Y en tu mirar Y al momento que te abrazas fuerte a mí Contigo vuelo y te empiezo a sentir Y me das cariño y mucho amor Por completo me robas el corazón Hoy te escribo esta canción Hoy te escribo esta canción Que profundo es tu amor Y lo siento a la vez Que suspiras cuando yo no estoy Y si no estoy a tu lado en el salón Se me parte el corazón Y si no estoy a tu lado en el salón Se me parte el corazón Se me parte el corazón